Este ritmo de negros Este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Yo no había nacido cuando este llegó Lo hizo, lo hizo, lo hizo un negro que lo conozco yo Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Lo hizo Porfirio Vázquez, ese gran señor Lo hizo con mucho arte y ahora lo canto yo Lo canto yo Claro que sí Lo canto yo Lo canto yo Lo canto yo, lo canto yo Ahora, con tambor y bata Cuando era pequeña, yo le dije a papá Yo quiero cantar, yo quiero tocar Le dije a papá Le dije a papá ¿Qué? Yo quiero ser como tú Le dije a papá Así Yo quiero cantar, le dije a papá Dile Yo quiero cantar, yo quiero tocar Le dije a papá Rico Le dije a papá Le dije a papá ¿Qué? Ahora canto, ahora toco y doy gracias a papá Que pueda cantar, que pueda tocar Le di a papá, yo quiero cantar Le di a papá Quiero ser como tú Le dije a papá 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 Le dije a papá